Marcos 1 del 21 al 28 Enseñar con autoridad Lo primero que vemos es que sos profeta y se remarca mucho en la primera lectura de hoy y al inicio del Evangelio la actitud profética Vos como bautizado estás llamado a ser profeta anunciar y denunciar El anuncio va acompañado de la denuncia y la denuncia del anuncio porque muchos se dedican a denunciar más que anunciar y se convierten así en pensimistas andantes personas que todo el tiempo andan con actitud pesimista o denunciante señalando a todo el mundo de lo que hacen mal y de esto o del otro Como también hay anunciadores que no denuncian por temor a quedar mal esos que tiran las piedras y esconden la mano Vos estás llamado a anunciar y a vivir en la verdad Preguntaste si estás viviendo en la verdad o te creaste el mundo de Disney con tu vida Pero vemos que en el Evangelio encontramos una persona con espíritu impuro que hoy posiblemente muchas personas están con ese espíritu impuro e impuro ¿En qué sentido? En que están atormentados Mira te presento algunos tormentos interiores que pueden golpearte y hasta incluso destruir tu vida Primero el tormento económico en donde los nervios te tienen mal porque no llegas a fin de mes porque dudas si sacas o no un préstamo porque la tarjeta de crédito ya no da no te alcanza porque hay personas que dependen de vos y encima le tenés que pagar tenés empleados que son dependientes de tu persona de tu trabajo de tu empresa o que te has comprometido en millones de cosas y ahora no sabes cómo pagarlas También está el tormento físico cuando hay una enfermedad que te marca los límites ese tormento de querer hacer cosas y no poder el tormento de depender de otro justo hoy he estado con una hermana y me contaba padres no saben los años cómo empiezan a golpear porque quiero hacer esto quiero hacer el otro y hay veces que la rodilla no me da hay veces que el brazo no me da o hay veces que me agito demasiado ¿sí? es un tormento porque uno lo sufre le duele le molesta y está también en tormento psicológico el tormento de la imaginación cuando tu cabeza no te deja en paz y constantemente estás pensando en el futuro de cómo voy a llevar esto cómo voy a hacer lo otro o viviendo del pasado con lo que implica ¿no? los rencores los dolores los miedos y por último el tormento espiritual en donde no te encontrás con Dios y hasta incluso es como que sentís que Dios no está como que Dios ha tomado distancia de tu vida cuidado porque algunos de estos tormentos pueden tocarte y hasta incluso afectarte pero vemos a Jesús con autoridad la autoridad de Jesús está unida a eso que sana y da ejemplo si se compromete con el otro y hace del otro una persona con dignidad y es eso lo que da autoridad no el autoritarismo que manda y mandonea la autoridad es que da dignidad y fortalece el respeto porque quien respeta es respetado y el respeto es clave para que alguien que tenga autoridad pueda manejarse bien y alguien que desee tener autoridad debe trabajar el respeto por eso hoy como cristiano trabajemos el respeto hacia el otro y no te dejes llevar por los tormentos porque solamente Dios libera que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídate